Los modelos de transporte en nuestras ciudades están ya colapsando. Tenemos que transitar de un modelo que mueve solo vehículos a un modelo de movilidad que mueva personas. Además de contar con conferencias de alto nivel en el diplomado, también iremos a Ciudad de México a una visita de campo para ver directamente todas las iniciativas que están cambiando la movilidad en la capital del país. Ciudad de México ¡Gracias! ¡Gracias!